Punto por Punto ¿Cómo están viendo los ciudadanos de Morelos a quienes aspiran a gobernar el Estado? Hay ocho candidatos, entre ellos uno independiente que se llama Fidel de Médicis y que francamente yo hace dos meses no veía un crecimiento como el que están reflejando las encuestas ya en estos días. Andrés, Fidel de Médicis tiene historia en este Estado. Ha faltado quizá llegar a todos los compañeros y compañeras que hemos convencido durante 20 años de trabajo o más. Entonces, conforme se va enterando la ciudadanía de que ya tenemos de manera oficial la candidatura para gobernador del Estado, entonces, pues hay un movimiento extraordinario, un movimiento como una bolita de nieve que va rodando y va creciendo y va creciendo. Y estoy convencido, después de los elementos que nos da esta encuesta que saca el Universal, de que hay elementos ahí que coinciden, coinciden con lo que nosotros hemos venido sosteniendo, que el pueblo tiene un hartazgo de los partidos políticos. Por años solamente los partidos podían proponer candidatos. Por primera ocasión en Morelos, un aspirante sin partido tiene la oportunidad de ir, ver a la gente directamente y decirle quiero su respaldo para que pueda ser yo candidato. ¿Cuántas firmas te solicitaron para poder tener este...? 28 mil. Ese fue el piso. El piso. 28 mil firmas. Obtuvimos 42 mil firmas. Para evitar el riesgo de que algunas se cayeran como con el bronco. No, hicimos un cálculo de ir arriba a 8 o 10 mil firmas con la intención de que no hubiese ninguna posibilidad de que estuviera en riesgo la candidatura. Hay una ilusión de miles y miles de personas y que algo sucede en la psique de los ciudadanos. Cuando ya te enteras de que la persona que quieres que llegue ya llegó, entonces hubo una disminución en los últimos ocho días de la captura. Pero lo importante es que ya estamos aquí, que estamos caminando fuerte rumbo a este proceso que se avecina, que inicia formalmente ya para hablar con la gente el día 29 de abril. Hoy en reuniones de organización veo a mis compañeros y a mis compañeras entrados con todo. Yo sí soy un líder. Personalmente estoy supervisando que los ejércitos que van a ayudarme a hablar con las personas tengan conocimiento de lo que es la plataforma político-electoral para que no solo vayan y pidan el voto para Fidel de Médicis de manera... solamente voten por Fidel. No, que tengan un sustento de propuesta concreta en donde la ciudadanía vea por qué queremos gobernar el Estado. Personalmente, te reitero, estoy supervisando estos trabajos de organización que nos permite la propia ley de que en este espacio previo a la campaña podamos platicar con nuestros compañeros, nuestras compañeras para orientarnos, decirles cómo queremos que atiendan este asunto a partir del 29 de abril. La encuesta, la más sintomática, habla de un cautemo blanco encabezando las preferencias por la coalición, Juan Morena, PES, PT, luego Víctor Caballero, PAN, MC y luego Fidel de Médicis y luego los demás partidos políticos. Sin embargo, tu reto va a ser contraestructuras partidistas. Siempre los partidos han tenido la forma de generar estrategias, generar escenarios de triunfo. ¿Cómo Fidel de Médicis va a afrontar esa situación, más cuando parece que los ciudadanos ahora sí ya no saben ni por dónde jalar? Sí hay una confusión ciudadana debido a la cantidad de personas que aspiramos a gobernar el Estado. Sin embargo, yo creo que va a haber una polarización del proceso electoral. Los partidos contra el independiente, o al revés, el independiente contra los partidos. Entonces, viene toda una novedad con la candidatura independiente, porque efectivamente hasta el 2015 los partidos eran la única opción para llegar al poder del gobierno del Estado. Hoy, entre la figura independiente, hay un rechazo muy fuerte de los partidos políticos por la forma en que se han conducido y porque no han hecho nada para ayudar a resolver los problemas sociales. Entonces, la figura independiente se presenta como una alternativa y la gente la está viendo bien. ¿Pero cómo le respondes tú a la gente que ha criticado y lo hemos visto en las redes sociales? Bueno, pero Fidel no es independiente, porque Fidel viene del PRD, Fidel quiso ser candidato por Morena y no lo logró, por eso se fue por la vía independiente. ¿Cómo garantizarle a la gente un proyecto auténtico no vinculado a ningún interés partidista? Basta conocer la historia de Fidel de Médicis. Yo soy un luchador social desde que tenía 14 años. Yo me incorporo a un partido político hasta 1995. Igual que muchos ciudadanos ahora, yo no creía en los partidos políticos. Sin embargo, una necesidad de protección política me hizo ingresar al partido que yo consideraba, primero, que coincidía con mi forma de pensar en sus principios y en su plataforma y en su programa. Y después en el partido que yo veía que cualquier problema social lo encabezaba, el Partido de la Revolución Democrática, te estoy hablando de 1995. Ahí tuvimos un crecimiento muy importante, pero no sólo por el partido, sino porque tengo miles de compañeros en todo el estado con los que hemos luchado desde siempre para tratar de resolver los problemas de este estado, de Morelos y del país. Entonces, en ese sentido, se fueron desarrollando situaciones en el PRD y yo no soy un luchador social para terminar siendo un empleado de líderes de ningún partido. Mi único patrón, lo he dicho desde que tenía esa edad temprana, es el pueblo. Entonces, en este sentido, no es que me hayan negado. Si tú revisas las encuestas del PRD, era el candidato que más alto iba en ese partido. Se da, cuando yo me entrevisto con la señora Yacol Polensky, claramente le dije, yo no vengo por una candidatura al Partido Morena, vengo porque tengo la intención sincera de apoyar al compañero Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Después de que no te quedas en vuestra, ya no apoyas a López Obrador? Sí. ¿Te vas por otro lado? No, no, no. Yo tengo mucha claridad política. Esta claridad política me hace ver que el único de los candidatos a presidentes de la República que realmente, realmente puede hacer algo por este país, se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero por qué apoyar a López Obrador si él no te apoyó para ser candidato de Morena? Muchos, incluso en Morena, ahorita se sienten lastimados. No, debe haber resistencia. Es un luchador social, no. No tiene resistencias cuando se trata del beneficio del pueblo, Andrés. Siempre lo dije cuando algún compañero o discutíamos alguna comisión para encabezar algo en la lucha social y se decidía que fuera otra persona no fidel. Yo siempre decía, adelante compañero, me siento bien representado en su persona y yo le digo ahorita a Andrés, Andrés, adelante, adelante. Yo sé que nos vas a representar bien en la presidencia de la República y que contigo el país va a tener un cambio de régimen, que es lo que más ansiamos y va a tener una posibilidad de mejorar las condiciones infames de vida que tiene el pueblo de México. Yo no descarto que Anaya o Mid, las campañas, incluso en algún momento, cuando vean este crecimiento que se está reflejando ya en medios importantes, en medios de circulación nacional también, que vengan a tratar de seducir a un líder que pueda sumarse y disminuir la diferencia que hay entre López Obrador y ellos aquí en el estado de Morelos, por lo menos en el estado de Morelos. Bueno, yo no soy un hombre que se venda. Soy, crecí, nací en la izquierda, crecí en la izquierda y mis últimos pataleos en este mundo, los voy a dar en la izquierda. ¿Por qué en la izquierda? Pero como independiente. Los de izquierda no tenemos liga partidaria en términos de sumisión. Tenemos, teníamos, bueno yo en mi caso tenía liga partidaria con el PRD como parte de un proceso para arribar al poder que no era incluso ni siquiera la intención primera. Se fueron dando las cosas y después de superar un proceso que no era por la vía electoral, he visto que desde la vía electoral puedo ayudar a miles y miles de personas que están en el fondo del sufrimiento humano. Entonces, en ese sentido, pues no hay esa sumisión ni esa contradicción, Andrés. Yo para finalizar, porque solamente me queda una pregunta y seguramente mucha gente se la hizo ahorita que te escuchó. Y ya con esto finalizo. ¿Y si ayudaste? ¿Has ayudado a la gente desde las diputaciones que has ocupado ahora en el Senado de la República? Claro, no podemos presentar un informe de actividades aquí, pero ¿qué ha hecho Fidel de Médices por la gente? Con eso yo me voy, con eso yo termino la entrevista. Sí, primero generar una gran concientización en la ciudadanía. El gran reto de cualquier luchador social, porque no cuenta con recursos económicos ni materiales para impulsar un cambio, es la concientización del pueblo de que unidos, organizados, venceremos a toda esa mafia que perjudica a la ciudadanía. Ese es un primer gran elemento. El segundo, ya como representante popular, efectivamente no podemos hacer un recuento puntual, porque además está prohibido. Pero puedes ponerme tres ejemplos de cosas que has hecho, por ejemplo. Pero sí podemos decir, Andrés, sí podemos decir que uno solo de los 33 municipios del Estado de Morelos, en mi etapa como Senador de la República, no puede decir Fidel no cuadjuven algo a los habitantes de mi municipio. Ninguno lo puede decir porque fuimos cuidadosos. Si era tema educativo, impactamos en las áreas en donde más se requería el impacto de la infraestructura y el apoyo educativo. En donde está nuestro campo, que yo no lo veo como solamente campesino, producto tierra, sino que ahí tenemos que generar el desarrollo rural y echamos ganas para que se abrieran caminos de saca, para que se generaran encasquillamientos de canales, para que se mejoraran las escuelas del área rural, para que ahí en donde están los más pobres de Morelos tuvieran alguna esperanza. Entonces, en ese sentido, la propia gente lo está diciendo. Decía un corrido que me hicieron en Puente de Isla, de Fidel yo no tengo nada que decir. Sus obras hablan por él.